Esto es Tribuna Geek y aquí te dejo 5 de las sagas más taquilleras en la historia del cine. Número 5. Jurassic Park. Steven Spielberg revolucionó el mundo de los efectos especiales y Jurassic Park es una era que hasta la fecha ha envejecido muy bien. Número 4. Batman. Uniendo las películas de Burton, Nolan y otras en el mundo del caballero oscuro, se posiciona como una de las sagas más taquilleras de la historia del cine. Número 3. Rápidos y Furiosos. No importa que cada vez se vuelva más exagerada o que deje de tener sentido. Rápido y Furiosos lleva 9 películas que nunca fallan la taquilla. Número 2. Star Wars. ¿Qué podemos decir? Al parecer es la trilogía original más inolvidable de todos los tiempos. Número 1. Está claro, no hay otra saga que iguale lo de Marvel en la historia del cine. Con decir que solo la saga de los Vengadores por sí sola ya entraría en el puesto 5 por méritos propios.